Estoy en el cruce de la avenida Francisco Bolognesi con la Panamericana Norte en el paradero Pilas. Aquí se encuentra la urbanización Mesa Redonda que agrupa a más de mil familias. Los vecinos de esta urbanización han denunciado diversos acosos y agresiones por parte de personal de la Municipalidad de Independencia. Esto debido a un problema limítrofe que existe entre Independencia y el distrito de San Martín de Porres desde hace 24 años. Estamos con Julio Escudero, vecino, fundador y presidente de esta urbanización Mesa Redonda. ¿Cómo les ha venido afectando a ustedes, los vecinos de esta urbanización, este problema limítrofe con Independencia? Muy buenos días. Por favor. Quisiera que en mi declaración esta se tome mucho interés, porque hace 24 años que venimos padeciendo las agresiones de la Municipalidad del Distrito de Independencia. A raíz de la creación de los olivos, el segundo artículo no especifica, no aclara. Dice, los olivos limita por el este con Independencia y Comas, lo que es un error. Los olivos limita por el este con San Martín de Porres y Comas, menos con Independencia. Ese es el argumento que tiene Independencia. Dice, nosotros somos de la parte este de esta zona, entonces no corresponde, de Panamericana Norte, y esa es la razón por lo que hace 24 años que vienen agrediéndonos continuamente. La invasión que nos hace es nocturna por lo general, nos destrozan nuestros parques, nuestras áreas verdes, agreden a nuestros trabajadores, agreden a los vecinos. Esto ya no se puede soportar, señores. Lo que pedimos es esto, a las autoridades respectivas, al Congreso de la República, al PCM, al Instituto Metropolitano de Planificación, por favor, que tomen cartas en el asunto, que de una vez por todas se solucione este problema que nos afecta terriblemente a los pobladores de acá. Nos ataca con sus serenazgos, vienen a romper nuestros letreros, vienen con matones, y todos los días están aquí. ¡Gracias!